Que College, como bien decía Lauti Monardo, es de todos los niveles. Creo que hoy en día dentro del Top 200 hay 20 jugadores que han jugado College y si no me equivoco, 60 jugadores dentro del Top 500. Por lo cual indica que el nivel de College, las Top Divisiones 1 de la NCAA son muy muy competitivas y hay muchísimos jugadores que hacen la transición al Tour profesional a través de College, lo cual me parece una gran idea, puede ser una gran idea para los chicos de Sudamérica que no tengan tantos recursos porque pueden venir, ser parte de un programa, no tienen que poner un peso, se les van a dar raquetas, se les va a dar todo el equipo que necesiten, van a viajar a torneos, van a poder jugar 10.000, van a poder jugar 15.000, van a poder jugar 20.000, entonces es una gran manera de mantenerte competitivo y también poder hacer la transición al Tour.